El mes de junio tiene dos puentes festivos y julio arranca con uno. Este panorama muestra las estrategias que las empresas legalmente constituidas deben tener para prestar el servicio. El pasado fin de semana arrojó un balance positivo del plan retorno por parte de los socañeros y visitantes y se tiene para los próximos días todo preparado para superar cifras. Tuvimos con la buena noticia que tuvimos todo con la normalidad, las vías no tuvimos ningún inconveniente, ninguna situación que pudiera afectar el tránsito y eso permitió que tuviéramos un flujo normal en nuestros vehículos. A través del servicio individual también se mostró excelentes resultados que sumarán a los que se esperan para las próximas semanas. Vamos a tener nuestro flujo de pasajeros bastante alto, estamos preparados ya, tenemos sillas disponibles para todos nuestros usuarios y esperamos que, como siempre, que miren a Cotras Unidas como la empresa para viajar. Se presenta un panorama tranquilo y seguro en las carreteras de la región para viajar con tranquilidad.